Preguntan mis amigos Me he engañado, jugaste tú conmigo, te burlaste de mí Escondo mi tristeza, con máscaras aterrizas No quiero que se enteren lo que sufro por ti Pero al quedarme solo, descubro tu cariño Y lloro como un niño, no lo puedo evitar Y pido de rodillas a Dios que me ilumine Que me asumo de olvidarla y alivies mi dolor Tan solo te deseo Mucha suerte en la vida Y que jamás querida Vuelvas a hacer llorar Preguntan mis amigos que pasó entre nosotros ¿Por qué nos separamos si había tanto amor? Escondo mi tristeza, con máscaras aterrizas No quiero que se enteren lo que sufro por ti Pero al quedarme solo, descubro tu cariño Y lloro como un niño, no lo puedo evitar Y pido de rodillas a Dios que me ilumine Que me asumo de olvidarla Y alivies mi dolor Tan solo te deseo Mucha suerte en la vida Y que jamás querida Vuelvas a hacer llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!